Hace varios años se maneja la idea de terminar la Academia de Fútbol Cienfoguera, que en realidad funcione como una academia que puedan estar acá los muchachos y creo que para nadie es un secreto que sería un éxito por lo que puede representar en materia de preparación y de resultados. ¿En qué momento del proyecto anda la academia que todavía obstaculiza su desarrollo, lo que queremos lograr? A ver, Carlos Ernesto, la Academia Provincial de Fútbol ya en noviembre cumplimos cinco años de fundada. Nosotros tenemos primero que hablar del objetivo general por el cual se creó la academia. La academia se crea con el objetivo de mantener 25 atletas matriculados, recibiendo preparación integral con vista a estabilizar los resultados de fútbol de la primera categoría. Pero nosotros también nos conformamos tres objetivos estratégicos que van dirigidos, uno, a mejorar las condiciones de mantenimiento de la instalación y la infraestructura, que es esta que estamos acá. Un segundo objetivo, trabajar el componente educativo, a partir de que vamos a tener un profesor también que va a atender esa área desde el punto de vista educativo, como una escuela al fin. Y un tercer objetivo, potenciar los componentes de la preparación del deportista, porque vamos a tener un grupo de atletas, vamos a tener un grupo de profesores en función de potenciar la preparación del futbolista. Estamos hablando de la academia, pero estamos hablando también del equipo de primera categoría, porque la academia es social. Hay una matrícula que trabaja la primera, la matrícula de la academia como tal, propiamente dicha, es decir, sub-23, pero también se atiende, es la sede, es el cuartel general del equipo de primera categoría. Hablabas de proyectos. Nosotros, dentro de las primeras cosas que hicimos, fue establecernos acá, no pensar en que mira, que no tenemos, sino elaboramos un proyecto que lo está trabajando la empresa provincial del arquitecto de la comunidad. Ese proyecto establece un grupo de mejoras para la instalación. Se puede convencer que ya el anteproyecto, por ejemplo, ya se pagó, es decir, lo básico, es decir, la ingeniería básica del proyecto ya se pagó. Tenemos también ya la licencia de planificación física, es decir, planificación física reconoce esta institución con todas sus medidas. Eso también es un adelanto en base al proyecto. Tengo que hablarte del proyecto que, por ejemplo, este espacio que queda entre la grada y la cerca, ahí va una grada techada con alrededor de 1.600 capacidades. También te puedo hablar que en ese proyecto está dormitorio para alrededor de 60 capacidades, con un cuarto también para árbitro, con una salida de un túnel de salida al terreno de juego, un poco para aislar los aficionados de los jugadores cuando hacen su descanso técnico. Es decir, hay un grupo de cosas que nosotros pensamos que ese proyecto pudiera solucionar, inclusive hasta un gimnasio de multifuerza. No hay ninguna preparación en ningún deporte que no lleve un acompañamiento de la condición de la fuerza como complemento. Tenemos áreas de comedor, áreas de cocina, es decir, es un proyecto bastante, es un proyecto bastante ambicioso. Cuando comenzamos a elaborarlo hace unos años atrás, les digo que llevamos cinco años aquí establecidos, se hablaba de 6.3 millones, hoy estamos hablando de 18 millones y pico, lo que puede costar terminar el proyecto con todo lo que llevaría. En estos momentos está parado por problemas económicos de presupuesto que no tiene el INDE para pagarle la ingeniería, este detalle, que sería la ingeniería ya que especificaría cada uno de los locales que nosotros vamos a contar, que va a contar la Academia Provincial de Fútbol de Cinco. Decir también que inclusive ese proyecto tiene ventaja porque nosotros una vez terminado la ingeniería de detalle, es decir, todo el proyecto ejecutivo en todos sus detalles, podríamos buscar financiamiento también a través del proyecto de desarrollo local o a través del proyecto de colaboración internacional. Por esa vía también podemos buscar financiamiento para ayudar, tú me entiendes, al presupuesto que pueda darnos la Dirección Provincial de Deporte a terminar el proyecto. Gracias.